No puedo pan de comer. Es que eso quería. Quería que sea adictivo. Si. No puedo, cholo. Hola gente, ¿cómo estamos? Son las 6 de la mañana. ¿Dónde estamos, gorrito? Estamos en la Plaza de Armas de Caima. Nos han recomendado que acá se come un buen adobo. Pero son, es todo esto. Todo esto lleno de adobo. Y miren la iglesia que bonita ahí. El interior está ahí bonito. Pero bueno. No sabemos qué hacer ahora. No sabemos qué hacer. Hay adobo por todos lados. Y la gente está llegando. La gente está llegando. Estamos domingo. 6 de la mañana, 6 y media. O vemos dónde se mete la gente. Pero creo que esperamos un ratito a ver dónde se mete la gente y... Sí, sí, sí. Y le metemos, le metemos. Vale, vamos, 7 horas. Para probar todo. Tenemos que ir a la Caucao. Me han dicho que es una picantería también de antaño. Que está buenaza. Y una vez llegué ahí, llegué tarde con un americano que estuvo bueno. La Caucao dice que tiene buena sazón. Vamos a probar. Nos ha traído un buen sitio. Acá está el super adobo que nos han recomendado también. Y la dorita. Cholo, muchas gracias, gracias por todo. ¿Dónde te pueden contactar la gente? No, trabajo en el taxi a la 45. Sí, en el taxi de acá de Equipa. Ahí, taxi de confianza. Bien, hermano. Vale, gracias por todo. Cuidate mucho, ya. Dato curioso. Yo vine a este restaurante y estaba buenazo. Pero yo vine a este restaurante hace cuántos años? Hace 7 años vine a este restaurante. Muy bueno. Buenos días. Gracias. Muy rico estar hasta te van a ver. Y eso, fuimos al Caucao 2. Estaba cerrado. Y dijo, no se preocupen. Yo conozco otro lugar. Fui. Confiamos en él. Y estamos, como dije, en este restaurante. Que no piso hace cuántos años? 7, 8 años. Fue la primera vez que vine a Equipa. Vine acá. Acá arriba está el mirador. Y bajé cansado. No tenía mucho dinero. Y acá es barato y bien rico. Y brother, cuando comí me... Me dolía acá de lo rico que estaba. Y después de 7 años he vuelto acá. Con casualidades máximas de la vida. Miren este pan. Es un pan 3 puntos también. Pero con sajonjoli. Qué loco, no? No había visto esto ni en el mercado. Te das cuenta es más... Tiene más aire. No tiene miga. Este es más crocantito. Ya ves, es más hueco. Es más crocante. Buah. 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 Se han traído un crocotito bebé. Miren esta cosita. Miren esta cosita. Miren esta cosita. ¡Eso que tiene! ¡Eso que tiene! Famoso. Gracias. De frente. Otro olor. De frente, otro olor. A ver, chef, por favor. Quiero ver eso. Oh, eso huele potente. Sí, 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 sí. A ver, hay que probarlo. Huele mucho, más rico. Sí. Así que vamos a ver este qué tal. Tiene este dorito, señores. Ya. Ya. Mmm. Buen caldito, por favor. Mmm. 10-10. Solo 10-10. Acaba resaltar que no hay adobo feo, ¿verdad? Los adobos todos tienen su estilo, por su familia y toda la onda. Pero acá buscamos un solo un poco más potente, un poco más criollón. Acá lo hemos encontrado. ¿Cómo se llama Fernández? La Dorita. La Dorita. La Dorita. Así que ya saben, La Dorita. Qué rico está. Me encanta haber venido de nuevo después de 8 años. Qué rico. Ahí está. Con su pelito encima. Más rico. Claro. Agarra todos los jugos, ¿no? Es suavecita. Tremenda. Bien grandecita, tremenda carne. Tremenda. Pero este no, mira. Te das cuenta que acá está la fibra de la carne suavecita, jugosa. ¿Vas a probarla y te vas a dar cuenta? Vale, vamos a probarla un poquito. A ver. Mmm. ¿Si o no? Mmm. Delicioso. Mmm. No puedo para de comerlo. Es que eso quería. No puedo. ¿Quieres que sea adictivo? Sí. Mmm. No puedo, Cholo. Quiero resaltar acá a toda la gente del equipo que está viendo este video, porque sé que mucha gente del equipo lo va a ver. Cusco también tiene un gran, gran adobo. ¿Ok? No hay que menospreciarlo. Porque justo... Ah, no. ¿Qué haces comiendo adobo cusqueño? Créanme. Estaba increíble. Así que saludos a mi gente de Cusco. Igual de bueno que este. Igual de bueno que este. Belleza de bellezas. Oh, qué rica está. Mira, sabemos perfectamente que esto es con té piteado. Con algo más caliente, ¿no? Pero no podíamos irnos y tomando nuestra cola escocés. Espíselo. ¿Cuál es Cuscesa? Ja, ja, ja. ¿Cuál es Cuscesa? Ya somos del Guimellos. ¿Cuál es Cuscesa? La mejor gaseosa del equipo. ¿Dos años son chulo? Más o menos. Son tres generaciones de cocineros. Eso quiere decir que pueden ser cuarenta, cincuenta años. Cuarenta, cincuenta años puede ser. Así que... Se nota la tradición, ¿no? Sí, se nota. Quiero probar más cosas, pero todavía no hay nada. Sí. Solamente hay adobo. ¿A esta hora? Solamente hay adobo. No hay nada más. Bueno, dije lo de la cola escocés. A ver, también viene con su tecito esto. Sí, viene con su tecito. Este es el mismo tecito del otro restaurante. Mismo color, mismo todo. Tengo que decir que el otro olía más rico. ¡Mmm! Pues está en una temperatura buenaza. Sí, sí. ¡Mmm! Viene con algo dulce, ¿no? Ya no tienes que meter el azúcar. Pordovisión de Alex. Acá está Alex. Y vio un pan. Pero está la chica ahí. Súper chiquito el pan acá. Vio el pan y dijo, ¿de qué es? Es de adobo. No, de lechón. Es de lechón. Así que... Vamos a probar. No podemos salir acá sin probar ese pan. Lo voy a montar. ¿En serio? Sí, bro. ¿Cuál lechón? Le llegó, señores. Le llegó el pancito. A ver, pásame un ratito. Miren cuánto lechón. Mira, mira. Oh. ¿Me permita hacer la primera mordida? Igual. ¿Ve? Qué buen chancho. Ya el chancho. Ya el chanchito. Ya le había puesto 10 con el adobo. Pero... Gran chancho, ah. ¿Qué hicimos? ¿Cómo? ¿Hemos paguemos? Me ayudó a dos muy caros. Miren todo. Salió 35 soles. Me felicidades a este lugar. 35 soles. 35 soles todo. Pero... Incluyendo la nación es el té. ¿Todo? ¿Todo? 35 lucas. A ver, a ver. Mira, acá hay un chancho. ¿Ves? Entonces yo lo tengo tapadito con la plástica para que no se me seque. Claro. Sí, inclusive las carnes. Todo tengo que tener los tapaditos para que no se seque. Ajá. Sí. Es un sabor. Es otra cosa. Es otra cosa. No sé. Se sintió bastante y la felicito. Muchas gracias. Otro nivel. Nos gustó mucho. Adictivo. Muy rico. El precio muy justo. La felicito. Se ganó un 10 de 10. Muy rico. Muy rico. Y cuando el lugar es muy rico le pegamos un sticker dorado. Mira. Verificando que este lugar es buenazo. ¿Y me lo vas a poner? Sí, claro. Si usted gusta. Claro que sí. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Es lo suyo. ¿Por qué no? No, sí, sí. No, no, no. Usted no tiene que agradecer nada. La comida es rica. Sí, 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 sí. La súper felicito, señor. Ay, mi amor. Qué rico comimos. Me calienta un poquito, señor. No pega. Y, ¿verdad? Gracias. ¡Tarán! Gracias. No, muy rico señorito. Muy rico. Muchas gracias. Buenísimo señorito. Muchas gracias, muy rico. Vengan acá. ¿Cuál es la dirección? Estamos en la calle Cuesta del Ángel, 500 esquina con Alfonso Ugarte. Estos son unos pasitos del Mirador de Yanaguara, la Iglesia de Yanaguara. Van a la Iglesia de Yanaguara, van acá de Yanaguara bajando un ratito. El primer restaurante bajando. Sí, así es. En esta esquina. Los esperamos en Picantería La Dorita para que puedan deleitarse con la comida netamente arequipeña como en el tiempo de las abuelitas. Qué lindo. Ahí está. La cantería de baritos. Y ahí nomás. Ahí está el mirador. No se pueden perder. Bajando, el primer restaurante. Y, ojo, ha crecido un montón. Cuando yo vine no era así. Nada. Y es gigante. Son tres pisos, mira. Y tiene terraza. Y tiene terraza. Que ya la veremos con la próxima vez que vengamos. Pero es lindo, lindo. Buen día, buena comida, gran desayuno. Nos vamos contentos de la equipa. Nos vamos contentos de la equipa. Qué lindo. Así que. Así que. Bueno. Y mientras los taxistas se están mechando. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo le he puesto. Yo le he puesto. Yo le he puesto. Yo también le he puesto. Le saca la mierda. Fijo. Pero bueno. Hasta acá el video. Suscríbanse. Meta like. Ya saben. Acá abajo en la descripción. La mejor página de gastronomía. Muchas gracias. Así que. Ay, qué rico. Estoy feliz. Estoy feliz. Sí. Nos vemos. Suscríbanse. Chao.